Música Hola como están amigos, bienvenidos a este nuevo video Rápido y nuevo video sobre criptomonedas Los saludos a su amigo Guillermo desde el norte de México Desde la plataforma BuscandoCriptoDinero.com El día de hoy nada más para informarles Sé que no les va a importar mucho Pero por fin, después de 3 intentos Me aprobaron el KYC de Crypto Mining Farm Ya me dice admin approved Your KYC level 1 Gracias a todos los que dejaron comentarios en el video anterior Donde básicamente preguntaba Oigan pues que hago Que hice básicamente la identificación Ahí puse el pasaporte, yo soy de México Entonces puse aquí mi pasaporte escaneado Con resolución normal Donde se veía el número de pasaporte Y en la leyenda puse el número de pasaporte Nada más Aquí subí un recibo Que está a mi nombre Que está con mi dirección Este Legible Y en la línea donde pones los datos Puse la dirección tal cual venía en el recibo Y después una diagonal Y el número de recibo Este en mi caso creo que fue un recibo de Agua No, de luz De la comisión federal Este con otra vez la dirección Y slash El número del recibo No me lo indicaba así Pero dos veces me regresaron El KYC Porque no había puesto la dirección Pero no dice en ningún lado Pon tu dirección Nomás dice pon el número del recibo Y este aquí Subí una foto con una cámara Pues más o menos de buena resolución Este no tan lejos La puse Le puse ahí con Que contara 10 segundos Para detener El recibo Y con mi firma Y KYC Y con la fecha Este Estuvo interesante hacer ese ejercicio Para que se viera mi cara Aunque está medio difícil ponerlo ahí Y no perderlo Pero lo logré hacer Y sobre todo Que si se le hace zoom Se puede ver el número Del pasaporte Que estás deteniendo Perdón No es el recibo Es el número Es el pasaporte Entonces no tapar con los dedos El número del pasaporte Es muy importante Tratar de agarrarlo En lugares donde no le interfieras Y este Otra vez Si hacen zoom Es súper importante Que se vea el número de pasaporte La foto del pasaporte Para que Este Sea válido Y que todas las fotos Estén Digamos En este formato Porque una vez Lo subí En formato vertical Creo que el pasaporte Estaba en formato vertical Entonces me lo regresaron Porque lo querían horizontal Más aparte La dirección Junto con el recibo Entonces Pues Gracias a los comentarios Que me dejaron Y pues Ya quedamos aprobados Ahora Aquí dice KY for commercial shop Click No estoy muy seguro Que haga eso Este Pues Nada más confirmarles Que si me pasé Ya Al CFPay Hace Una semana aproximadamente Incluso antes de Que me aprobaran El KYC Este Aquí lo tengo En el celular Sé que algunos Este Instalan El Android Aquí en En la computadora Para poder Instalarlo ahí Y poder mostrarles aquí Este La verdad es que No sé cómo hacerlo En una Macintosh Alguna vez lo hice en Windows Este En la Macintosh No he podido Este Aquí Es básicamente Cosas importantes Cuando recién entras Importante irte A cuenta Y seleccionar La moneda Que vas Terminando Aquí en Mining Type A mí me pasó Que entré Estuve dos días Sin que me generara nada Y pues pregunté En Facebook Gracias A Guti Que me dijo No le has puesto La moneda Que tienes que estar Terminando Entonces ya se la puse Y empezó a generarme Ganancias Y Pues si Las ganancias Son muy muy Pequeñas Este Aquí Por ejemplo Podemos ver Lo que me está generando Por día Yo tenía 28 mil GHS Más o menos Me dieron 2400 GHS Y pues vemos Las ganancias También Bien bien Pobretonas De .0000 525 52 52 52 Satoshis Entonces Pues me voy a tardar Bastante dinero En generar Algo Este Que pueda llegar A sacar Pero pues Este No tengo prisa Siempre y cuando Pues nos paguen Nos vayan ahí pagando Poco a poco Los de Crypto Mining Farm Entonces Este Pues nada más Quería informarles eso Este Darles esas recomendaciones Pues nada Este Pues espero que estén muy bien Que les sirva de algo Esta información Si es que no se han migrado Si ya se migraron La verdad Ya no estoy seguro Si ya pusieron Si ya habilitaron La opción de cancelar Desde Crypto Mining Farm Todavía La semana pasada El domingo Creo que vi algunos videos De Algunos youtubers Que decían que todavía No se podía hacer Este La cancelación Entonces Pues ustedes Que van a hacer Van a cancelar Van a migrar O que Que es lo que están pensando Que van a hacer Déjenme ahí en los comentarios Si ya migraron Que están viendo Cómo les fue De cuántos gigahashes Cuántos UV gigahashes Les dieron Y cuánto están generando Al día Para pues Irnos dando una idea Todos como comunidad De cómo nos está yendo Sale amigos Espero que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Chao Hasta luego Chao Gracias por ver el video.